La Universidad de Analítica Constructivista de México tiene el honor de ser anfitrión del curso internacional de criminología, que en colaboración con la Universidad Americana de Colombia se enlazan fraternalmente para exponer la ciencia criminológica. Invitados, alumnos, maestros y público en general tengan para bien este acercamiento con la actualización penal y forense. Presento las siguientes autoridades. El contador público Hugo Armando Benítez Granados, rector académico de la Universidad Analítica Constructivista de México. El doctor David Israel Lemus Borta, director académico de la Universidad Analítica Constructivista de México. El doctor César David Martínez Rodríguez, coordinador del curso internacional de criminología. También por parte de la Universidad Americana de Colombia, el doctor Mauricio Archila Guío, director de la carrera de Derecho en la Universidad Americana de Colombia. Agradecemos también a la doctora Mireia Camacho Ceris, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Americana. Especialmente, una mención especial por el apoyo recibido de la doctora Alba Lucía Corredor Gómez, rectora nacional de la Universidad Americana. A continuación, nos dirigirá unas palabras de bienvenida, el contador público Hugo Armando Benítez Granados. Gracias. Gracias, muy buenas tardes a todos los internautas que nos acompañan en este taller. Buenas tardes alumnos de la Universidad Americana y alumnos de esta Universidad Americana Constructivista de México. Igualmente, es un placer saludar a quienes nos honra con su asistencia a este evento internacional, que con motivo de nuestros programas de intercambio, extensión y vinculación universitaria, se llevan a cabo entre la Corporación Universitaria Americana con la anuencia y apoyo de la doctora Alba Lucía Corredor Gómez, rectora nacional de la Universidad Americana y nuestra universidad, mejor identificada por todos ustedes como UNAD. Quisiera esternarles el compromiso de quienes somos parte de la Universidad Americana Constructivista de México en favor de la educación continua, los programas de formación y aposición profesional, pero sobre todo nuestro compromiso con la sociedad mexicana y latinoamericana en aras del desarrollo de la ciencia jurídica y las ciencias forenses. Hoy particularmente y en conmemoración por su día 16 de noviembre de 2020 en México de la Criminología. Esperamos en ambas instituciones que este curso sea de su más completa satisfacción, pero sobre todo que sea un mes intercambio de ideas, posiciones ideológicas y reflexiones en torno a la ciencia criminológica. Enhorabuena a los más de 500 inscritos a este curso y reciban una cordial bienvenida por la Universidad Americana Constructivista de México. Muchas gracias. Muchas gracias, contador. A continuación, unas palabras dirigidas por el doctor David Israel de Muzorta. Gracias. Bueno, buenas tardes a quienes nos favorecen con su presencia y entusiasmo en este curso Internacional de Criminología, que no hubiera concretado la universidad sin el apoyo de la doctora Alba Lucía Corredor Gómez, rectora nacional de la Universidad Americana, la doctora Mireia Camacho Celis, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y muy en particular a nuestro reconocimiento a la gestión de un amigo y de un compañero de esta casa de estudios. Gracias al doctor Carlos Mauricio Achila Guío, director del programa de Derecho de la Universidad Americana. Desde luego también nuestro agradecimiento y especial reconocimiento a nuestro rector que hoy está aquí con todos acompañándonos y apoyándonos en este evento, como siempre lo hemos recibido. Gracias al rector de la Universidad de Muzorta, también a quien estará coordinando este curso por parte de la Universidad al doctor César David Martínez Rodríguez. Muchas gracias, gracias por hacer posible este evento para las más de 500 personas que hoy nos honran con su presencia. Este curso Internacional de Criminología tiene por objetivo central servir a ustedes como un medio de aproximación a la criminología latinoamericana. Se organizarán diversas aristas de la criminología sin obviar las valoraciones políticas, económicas y sociales que trae consigo la vulnerabilidad de la criminología ante las limitaciones subjetivas que llegan su existencia y las manipulaciones de poder que pretenden resumir el fenómeno del delito, su prevención y represión al ámbito del sistema penal, ante el temor de que el criminólogo reclame como suyo el ámbito propio de su ciencia, la regulación de la conducta en el mundo fáctico, cosa que quizás el legislador negará en todo momento. Por ello, es importante centrarnos en el estudio de la dinámica social, para no solamente hablar de la reacción social y tratar cada vez más una criminología de denuncia social. Sean pues bienvenidos a este curso Internacional, en donde tendremos distintas posiciones, distintos temas y, pues, una vez más, gracias por acompañarnos y gracias por su confianza. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, nos compartirá unas palabras el doctor Mauricio Archila-Guiu. Por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos. En primer lugar, un saludo muy especial al contador público, Hugo Armando Benítez Granados, rector de la Universidad Analítica Constructivista de México, un gran amigo, un líder en el proceso educativo en el país hermano de México. Muchísimas gracias por esta invitación, doctor Hugo Armando Benítez. A el director académico de la Universidad Analítica Constructivista, mi amigo, el doctor David Israel Lemus Horta, por hacer posible que estos lazos académicos entre la Universidad Analítica y la Corporación Universitaria Americana se unan y hagan y unan esfuerzos para sacar proyectos adelante, como estos cursos internacionales que se están llevando a cabo desde el mes de octubre de este año y que en el futuro muy seguramente nos van a traer cursos que verdaderamente nos generen conocimiento y nos aporten competencias en nuestra vida profesional. A mi compañero y amigo, el doctor César David Martínez, quien ha sido mi profesor, compañero en ponencias nacionales e internacionales. Muchísimas gracias por aceptarlo. Sé de las calidades académicas suyas y de la experiencia que nos puede transmitir en este evento. En nombre de la doctora Alba Lucía Corredor Gómez, la rectora nacional de la Corporación Universitaria Americana y de la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, la doctora Mireya Camacho Celis, les doy un saludo de bienvenida a este curso internacional. En primer lugar, entender que los procesos de educación continua fortalecen los procesos académicos de los diferentes programas. Hoy nos encontramos en este curso internacional porque nos interesa poder determinar la verdadera intención de lo que es el derecho frente a la criminología o de lo que incide para nosotros la criminología frente al derecho. Poder comprender el delito, el delincuente, sus causas, sus consecuencias son fundamentales para complementar todos los contenidos y todas las competencias que en nuestras aulas universitarias adquirimos a partir de nuestros planes y programas académicos. Fundamental para nosotros poder en un derecho comparado conocer las experiencias mexicanas que en realidad nos aportan esa experiencia de la criminología y es importante comprender que México es líder en Latinoamérica en todo lo que tiene que ver con la criminología y aún cuando en Colombia no le hemos dado la importancia a esta, con este tipo de cursos internacionales nos vamos a poder fortalecer y permitir encontrar de verdad ese punto de convergencia que nos permite unir el derecho y la ciencia auxiliar de la criminología. A todos ustedes muchísimas gracias por hacer posible esto. A los estudiantes, un saludo muy especial a los estudiantes de la Universidad Analítica Constructivista de México y a los estudiantes de la Corporación Universitaria Americana, Seres Humanos Integrales, Seres Humanos Interesados, que hoy se refleja con la presentación y la participación de más de 500 estudiantes de las dos universidades. Ese es una muestra de cómo el deseo de superación a partir de la academia nos va a cambiar el entorno social. Muchísimas gracias a ustedes y esto lo hacemos por ustedes. Esto se trabaja para que ustedes puedan complementar sus planes y programas de estudio. Muy amables a todos ustedes, que Dios nos bendiga, éxito y victoria en este curso internacional y a todos ustedes saquemos lo mejor, saquemos el provecho de estas actividades académicas. Muy amables a todos y gracias a la Universidad Analítica. Gracias. Muchas gracias a ustedes, doctor Archila. Y a continuación, hablará el doctor César David Martínez Rodríguez, quien es coordinador del curso internacional de criminología. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar esta primera charla del curso internacional de criminología, también agradeciendo de atemano al estimado colega, doctor Carlos Mauricio Archila, a la doctora Alba Lucía Corredor Gómez, rectora nacional de la Universidad Americana, y la doctora Mireya Camacho Céliz, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Asimismo, a nuestro rector, Hugo Armando Benítez Granados, y al director académico, doctor Israel Lemus Orca. Vamos a hablar sobre criminología, que esa es nuestra tarea para iniciar este curso internacional. Hablar de criminología. Y la pregunta sería, ¿qué entendemos por criminología? Hay una gran cantidad de definiciones, desde las más antiguas, señalando que es la ciencia del delito, algunas más contemporáneas, señalando que es una ciencia interdisciplinaria, sintética, causar, explicativa, natural, cultural, que estudia las conductas antisociales. Hay una gran diversificación de maneras de ver la criminología. ¿Pero qué son los criminólogos, entonces? Son los especialistas de la conducta antisocial, de la conducta divergente, de la conducta anómala, de aquella conducta que está en contra de la norma social, de la buena convivencia social. Entonces, una persona que trasgrede esa convivencia, desde el punto de vista criminológico, es un sujeto antisocial. Y ahí vemos la labor del criminólogo. Como pueden ver ahí, en algunas imágenes, algunas fotografías, el criminólogo en diferentes escenarios. Y ese somos nosotros, los criminólogos. Ahí está el criminólogo en las cárceles. ¿Qué hace el criminólogo en las cárceles? Pues trabaja en los programas de reinserción social, en cursos, talleres, que les imparten a las personas privadas de su libertad, para que modifiquen su actitud ante la vida. Y cuando salgan de ahí de la prisión, traten de portarse lo más funcionalmente posible en sociedad. Esa es una tarea de nosotros, los criminólogos en las cárceles, los llamados criminólogos clínicos. Pero también, como podemos ver en la segunda imagen, están los criminólogos que también tienen que analizar la subcultura criminal. ¿Qué es la subcultura criminal? Los seres humanos que cometen delitos, y también seres humanos comunes y corrientes, tienen una manera de percibir la realidad social. Es decir, algunos sujetos antisociales creen en algo, depositan su fe en algo. Pueden ser en una muerte, pueden ser en una deidad, ¿no?, que ellos consideran que protegen al delito. Entonces, es necesario estudiar la subcultura criminal. Los delincuentes también tienen fe y creencia. Es así que tenemos que estudiar la subcultura. En México se ha dado mucho que se estudie mucho la santería por parte de los criminólogos. Nosotros estudiamos y nos acercamos a este tipo de grupos que tienen una manera cosmológica de ver la realidad social. Así que ahí están los criminólogos estudiando la subcultura. Pero también los criminólogos, en las siguientes imágenes, se perciben que también van a hacer prácticas haciendo una ejemplificación, que es qué significa enterrar a personas. Nosotros le llamamos fosas clandestinas. Entonces, los criminólogos también van y hacen sus ejercicios. Pero, ¿cuál es la gran diferencia entre nosotros, los criminólogos, y los criminalistas? Los criminalistas son especialistas de las ciencias, ¿no? Es una ciencia del indicio. Nosotros vamos un poquito a entender que ese indicio, pues lo deja un sujeto. Ese indicio tiene una vida y ese indicio tiene una personalidad. Por lo tanto, ¿quién dejó el indicio? Un sujeto antisocial, lógicamente en el trama delictivo. Y así que, entonces, nos llevamos a nuestros alumnos a que vayan al INSIFO, a este tipo de lugares donde percibimos los emefos, el entorno, o el entorno, donde, pues ahí están algunos cuerpos encontrados por la autoridad y, pues, pasan a ser investigados. Pero el criminólogo tiene que darle otro matiz. Cuando va a estos centros, nos tiene que darle una visión integral del crimen. Ok. Tenemos otros, otro tipo de intervenciones. Bueno, les voy a señalar aquí nada más un, este, la presentación se llama, este, congreso, curso. Viene en la, ahí en el archivo que te mandé, dice imprimir. Sí, ahí está. Viene en carpeta. Sí, en carpeta, sí. Ok. Entonces, para que visualicen, ¿no?, la labor que hacemos los criminólogos. En esta tercera imagen de fotos, fue un recorrido que algunos criminólogos hemos hecho a lugares de alto impacto criminal. Ese lugar de alto impacto criminal, pues, es México muy conocido con los lugares de mayor impacto en el crimen organizado. Desde Sinaloa, Guerrero, Michoacán. Son fotos de Michoacán con algunos de nuestros alumnos y con algunos de los especialistas que nos acompañaron a hacer estas prácticas en lugares de alto impacto criminal. Entonces, los criminólogos tenemos que ir a escenarios realmente crudos por parte del AMPA y tenemos que acercarnos con metodologías, con ciertos protocolos, para poder entender cómo se teje el crimen en colonias o en zonas urbanas y principalmente en los estados rurales, con los campesinos. Entonces, tenemos que estudiar ahí los criminólogos ese lugar y, lógicamente, con ese vínculo con las personas que viven en esos municipios. Pero también el criminólogo no solamente es el criminólogo que sale a la calle, también tiene el criminólogo estar especializado en dar conferencias a nivel internacional, a nivel nacional, en la capacitación constante de nuestros compañeros peritos. Entonces, pues, vamos también a los estados de la República a la capacitación de los peritos de la Fiscalía General de la República. Ahí hay unas fotos de Tamaulipas cuando fuimos casi a la parte norte, muy cerca de Estados Unidos, donde damos esa capacitación constante. Es decir, la criminología, tratar de expanderla a una gran cantidad de amorosos de la ciencia criminológica y del estudio de la conducta desviada. Ahí estamos dando capacitación también en congresos, ahí estamos en el Congreso Español de Criminología y en un congreso exactamente en la Comisión Nacional de Seguridad, ahí en Santa Fe, en una parte aquí de México, capacitando también a los que toman las decisiones en la política de seguridad pública. Y, pues, bueno, pues hay fotos emblemáticas con los grandes de la criminología mexicana, muy conocido uno de ellos, y bueno, también el maestro, el doctor, Gualjical, pero haciendo referencia al doctor Rodríguez Manzanera, uno de los alumnos de aquel eminente criminólogo mexicano, Alfonso Quiroz Cuarón, Rodríguez Manzanera, se le aprecia mucho, ha sido catedrático también, de las instituciones de enseñanza criminológica, y pues, bueno, ahí están aquellos legados de nuestros grandes maestros sobre la criminología mexicana. Igual, Gical, pues nuevos grandes tratadistas que empiezan a empujar sobre la criminología. Y, pues, claro, no falta tampoco, no debe de faltar en esta mención, pues ese gran compromiso que tiene la Universidad Analítica Constructivista de México en congresos también internacionales, donde hemos tenido la posibilidad de entablar la comunicación con Gino Ríos, con el doctor Archila, y grandes personajes que nos invitan a esta reflexión sobre el papel que guarda esta ciencia criminológica. Eventos, eventos, los criminólogos. Nosotros tenemos a un padre de la criminología y le debemos a él que la criminología se hable en este siglo XXI. Es al doctor Alfonso Quirós IV. Por eso se festeja el día 16 de noviembre, el día del criminólogo en México, porque él falleció dando clases en la Facultad de Derecho del AMNAM, y él era un amante de la criminología, él era un estudioso del crimen, uno de sus datos geográficos señala lo siguiente, él le asesinaron al padre, por lo tanto, eso motivó a que él emprendiera un gran proyecto, primero para su vida y después para la ciencia, tratar de entender el crimen, que estaba cerca el crimen ahí con él, haberle asesinado a su padre, eso, buscar, encontrar, quién podía estar atrás de ese asesinato. Nunca lo logró, nunca pudo saber realmente quién asesinó a su papá, pero lo que sí dejó un gran legado, el amor a la investigación criminal. Alfonso Quirós Cuarón se le recuerda, se le recuerda con gran emoción, como se pueden recordar a muchos criminólogos en el mundo, como en el caso, pues ya sabemos ustedes, el gran César Lombroso, de la terza escuela italiana, donde el hombroso, por eso se le considera el padre de la criminología científica, o más bien dicho, padre de la antropología criminal, que trataba de estudiar por qué los seres humanos cometen delitos, y hablaba de un concepto muy interesante, que aún todavía se habla en las academias, que los seres humanos cometen conductas antisociales debido a rasgos de su rostro que podemos encontrar ahí llamados estigmas criminógenos para poder identificar personas que cometen delitos diferentes a personas que no cometen delitos, y se debe a sus rasgos atávicos, es decir, rasgos no evolucionados, por lo tanto, por eso cometían conductas antisociales, porque eran atávicos, es decir, no habían evolucionado, la gran diferencia para Lombroso de los que evolucionan y no cometen delitos era eso, identificar los rasgos, hoyo el occipital, cúmulos resaltados, la barbilla alargada, las orejas en tipo asa, rasgos físicos, la antropología criminal tenía un gran peso, y yo creo que la labor de Lombroso, o el gran aporte que dejó Lombroso, a pesar de que en algunos países latinoamericanos ya no se habla mucho de Lombroso, no así en Europa, lo que sí podemos comentar es que Lombroso nos dejó un gran legado, primero fue la clasificación de delincuentes, o sea, cómo clasificar delincuentes, a través de estadística, es decir, los homicidas, qué características tenían, a nivel físico, ok, entonces eso nos daba pie para poder establecer criterios de correlación entre variables, eso es un elemento muy importante de la teoría de Lombroso. El segundo aporte de la teoría de Lombroso es que se empezaban a estudiar a los sujetos, los estudios del caso, por eso también se le considera a Lombroso como uno de los precursores de la criminología clínica, porque empezaba a entrevistar a sujetos antisociales, a delincuentes, y eso creo que es un gran aporte, porque la criminología es la diferencia con la criminalística, nos acercamos al pensar, al sentir, a cómo percibe el sujeto el crimen, y eso se le conoce como el positivismo criminológico. Existen niveles de interpretación de la criminología, la criminología también le llama niveles de observación, ¿qué observa la criminología? Son tres niveles, uno es la conducta, o sea, la conducta que es la conducta antisocial, la conducta criminal, la conducta antijurídica, como quisiera uno entenderle, pero es una conducta no adecuada. El segundo elemento es, o el siguiente nivel de observación es el autor, ¿quién comete esa conducta? Pues es un sujeto, puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser un anciano, puede ser un niño, es decir, ahí está un sujeto, el sujeto plasma a través de una conducta anómala esa desviación. Y el tercer elemento es la estadística criminal. Cuando hablamos de que algunos países en Latinoamérica violan derechos humanos, o algunos países son más corruptos que otros, entonces tenemos que hablar de estadística, ¿quién está arriba, a lo mejor de México, abajo de México, arriba de Colombia, abajo de Colombia, ¿sí? Entonces analizamos los tres niveles de interpretación de la criminología. ¿Cuáles son los objetos de esta criminología? Son muchos, son variados, los objetos de estudio de la criminología. Esto se debe a que ha habido rupturas epistemológicas a través del tiempo. No ha sido la misma criminología que se analizaba en el siglo pasado que en este siglo. ha mutado los objetos de estudio. Uno de esos primeros objetos de estudio yo creo que no debemos de quitar es la subcultura criminal. Ahí están los tres niveles de interpretación que ya habíamos mencionado, pero viene un elemento también a considerar como un objeto de estudio de la criminología, las víctimas. Las víctimas es una nueva aproximación que hace la criminología. Las víctimas también son de interés para la ciencia criminológica. La víctima denominada como un sujeto pasivo, pues ni tan pasivo es, porque también puede ocasionar ellos una conducta antisocial. Muchos pasivos o sujetos pasivos denominados por la ley resulta que ya no son sujetos pasivos, también son provocadores de crimen. Qué interesante, y tampoco los sujetos activos o los llamados delincuentes están en la prisión, tampoco todos son culpables. Entonces, es ahí donde nos vamos a esa retórica, a esa contradicción que la ciencia criminológica también estudia. ¿Ok? Tiene más objetos de estudio, la política criminal, el control social, la reacción social, la prevención de delitos o de conductas violentas, la violación a los derechos humanos. Si nos damos cuenta, son muchos objetos de estudio de la criminología. Entonces, ¿qué es la criminología? Es el estudio de la conducta divergente, de la conducta antisocial. Donde haya una conducta desviada, donde haya una conducta que atenten con la convivencia social, con el pacto social, con la norma, con la ley, con la simple convivencia entre seres humanos, ahí está la criminología. Porque la criminología estudia, es eso, ¿por qué los seres humanos se desvían? ¿Por qué los seres humanos se vuelven tan despiadados, tan malévolos, tan llenos de maldad? Y es ahí donde la criminología trata de entender o de explicar por qué ese ser humano asesinó a su mujer si todo estaba bien, por qué descuartizó a su pequeño, por qué secuestró, por qué violó. Es una pregunta muy grande para la criminología, el por qué. El ser humano, por lo tanto, es un ente biopsicosocial, cultural, bastante complejo. Su complejidad implica la inserción de muchos especialistas. El criminólogo no puede andar solo, tiene que trabajar en equipo, en un equipo de trabajo, con psicólogos, con trabajadores sociales, con sociólogos, con abogados, con criminalistas. O sea, el criminólogo no es todólogo, a pesar de que en su formación pues tiene cantidad de maestros, sociólogos, antropólogos, médicos, psiquiatras. Pareciera ser que se construye un especialista multipacético, pero a veces cuando no es bien trabajado también se puede perder este especialista. Por lo tanto, tiene que ser con mucho juicio cuando se forma el criminólogo tener un criterio no contaminarse de la ciencia criminológica y emprender observaciones más neutras sobre el fenómeno que estudia. Conductas referenciadas en la criminología pues ya conocemos algunos expertos que es la conducta parasocial, que es una conducta paralela a la convivencia social, como los homosexuales, que pudieran presentar conductas parasociales a la gente que se hace tatuajes es una conducta parasocial, que es una conducta asocial, una conducta de aislamiento, las personas que se aíslan, que no conviven, el criminólogo también tiene que estudiar, la conducta disocial vinculado a las personas que son menores de 18 años, según nuestra ley, para contemplar si tienen una conducta disocial o antisocial, antisocial llamaríamos a personas de 18 años. Hay una serie de debates con los europeos, si señalamos la conducta disocial es distinto a hacer referencia a la conducta antisocial, porque la disocialidad implica un enfoque psicológico, que el ser humano está maduro, por lo tanto comete una conducta disocial. Estas son las rupturas epistemológicas, se las presento, son seis rupturas epistemológicas que ha pasado la criminología y que ha sido, pues la verdad, muy interesante poder observarla, a dónde ha ido la criminología actual. La etapa prescientífica, desde las pseudociencias, la demonología, voy a tomar en cuenta ese elemento para después ya ubicar en el contexto actual que encuentra la criminología. La demonología, se pensaba que antes los seres humanos cometían actos criminales porque estaban endemoniados, porque había cosas internas que movían al sujeto de manera interna, eran malévolos, eran, no tenían voluntad propia, eran manejados por cosas internas, subjetivas, lógicamente, pseudociencias, la podomancia, la óptica más, cantidad de pseudociencias, ¿vale? Pero, ha dejado de tener ese interés para la criminología, si seguimos estudiando la subcultura, pero ya no a ese nivel, dónde está el diablo, dónde está Satanás, es una construcción social, entonces, como una construcción social, la gente cree que eso existe y que lo manipula y que se mete y a lo mejor le llamamos eso enfermedad mental, esquizofrenia, crisis paranoides, etcétera, etcétera, no sabemos, la ciencia, si lo sabe, que eso es una enfermedad, es una desviación, pero de ahí ha trascendido a lo que llamamos la criminología globalizada, pero ha pasado por una serie de evolución, ¿sí? El libre albedrío de los clásicos un debate, ¿qué es el libre albedrío? La decisión que usted tiene de corromper o no la norma, que los positivistas anulan, dicen, no existe libre albedrío, todo tiene una causa, causa de la causa de lo causado, es decir, la último, el porqué de todo, pues ahí está, tenemos que encontrar ese sentido, cuál es el origen de la conducta desviada, el libre albedrío para los clásicos existe, para el positivismo no, pero después con la nueva criminología, que es una criminología revolucionaria, le diríamos así, por la criminología de género, la criminología de separar, con esta visión de los ingleses, Taylor Vattori Jung en 1968 con una conferencia sobre la desviación en Inglaterra, decían que hay criminalidad de clases, claro que sí, o sea, ¿quiénes son los que criminalizan a los más pobres? Pues las otras clases sociales, pudientes, y es muy interesante, hay que pensar como pensaría un pobre que está vinculado con el crimen, por eso ellos refieren mucho, la gente que tiene dinero tiene que compartir sus riquezas con los pobres, y yo diría, ¿no es acaso una visión de clase? Claro que sí, tenía razón aquel Marx y Engels cuando decía que la sociedad se mueve en clases sociales, y esa disparidad entre clase social alta y clase social baja genera un conflicto, conflictos sociales, y por lo tanto ahí nos encontramos con esa criminología crítica, bastante fascinante, la nueva criminología que ya no estudia la causa, ahora va a estudiar quiénes son los que generan la criminalización, y entonces ellos señalan así detenidamente el control social, o sea, el control social genera desviación, y no es al revés, como decían los positivistas, la conducta antisocial genera una reacción del Estado para controlarlo, no, ahora es al revés con la crítica, el control social, o sea, excesivo control, demasiada punición en un Estado va a generar desviados, va a generar gente que esté en contra, pues también del Estado, o en la política del Estado, entonces es una visión crítica que también tiene la criminología, y bravo, 1960, 65, 70, la llegada de los criminólogos críticos a nivel internacional, citando a Eugenio Zaffaroni, a Alexandro Barata, Elena Larrauri, ¿sí? Son criminólogos críticos, Neil Christie, cuando señala el delito no existe, un interesante argumento señalando que es una construcción social de los expertos de la abogacía, porque realmente autológicamente no existe el delito, o sea, ¿dónde está? No lo veo, no tiene vida, realmente es cuando se expresa la conducta que el legislador le llama delito, el especialista le llama conducta anticurídica. Interesante poder estudiar con Neil Christie, ¿no? Esta manera. Ahora bien, la criminología contemporánea nos ha puesto en México y en otros países que hagamos ciencia, o sea, que no solamente nos dé retórica, haz ciencia, si hablas de las cárceles, pues haz investigación en las cárceles, si hablas de criminología empresarial, haz investigación desde la empresa, o sea, trata de hacer investigación que hay que fortalecer la teoría criminológica, porque a veces exportamos, más bien importamos también modelos de otros países, y ese es el gran problema que tiene a veces la criminología, que queremos ver a los criminólogos norteamericanos con sus modelos y aplicarlos en México, como en el caso, voy a citar a uno de esos teóricos, que es la teoría de la subcultura de Albert Cuen, cuando Albert Cuen señala lo siguiente, en la teoría de la subcultura criminal, dice, hay tres tipos de chicos, el chico del college, el chico de la calle y el chico delincuente, pero la pregunta se le daría a Albert Cuen, ¿de qué estamos hablando? Tres chicos, pues, de una sociedad americana, te voy a decir aquí en México cómo se interpreta la teoría de Albert Cuen, tenemos un chico en el colegio que también se dedica al crimen, también tenemos un chico de la calle que también puede ser respetuoso de la norma, pero también tenemos un chico flojo, tenemos un chico aventajado, un chico que también violenta, un chico que pasa desapercibido, o sea, tenemos una gran cantidad de chicos, ¿verdad? Yo creo que en Colombia también pueden encontrar una gran categoría de chicos colombianos, ¿no? Que a lo mejor no están sujetos a lo que decía Albert Cuen. Pues, bueno, es que no tenemos que traer discursos de otros, de otros paradigmas, de otros contextos, aquí tenemos que armar una criminología mexicana, como ustedes tienen que elaborar una criminología colombiana, a pesar de que somos muy parecidos entre ustedes y nosotros. Allá se habló por primera vez de cárteles de la droga, ¿sí? Y se habló de aquellas bombas que ponían en las plazas públicas, uff, que era el terror, el terrorismo ahí en plena, en plena ciudad de Bogotá o de Cali, ¿no? Los cárteles de Medellín, etcétera, etcétera. Y nosotros también tenemos cárteles, nada más que aquí pues son cantidad de cárteles, más de 100 cárteles y algunos sin nombre, pero entonces no sé si se imita o no la conducta criminal, pero lo que sí sabíamos que pues aquellos narcotraficantes colombianos tenían vínculos con los narcotraficantes mexicanos y estos mexicanos también tienen vínculos con las mafias ítaloamericanas, la N-drangueta, la camorra napolitana, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se mueve el crimen, verdad? El crimen se mueve transnacionalmente. Entonces, ahí estamos, ¿no? Criminología, contemporánea, tenemos que hacer estudios y la criminología globalizada nos invita a la siguiente reflexión. El crimen se está desbordando, el crimen se desborda, el crimen se está globalizando y hablamos ya de terrorismo, estamos hablando de pandemias, estamos hablando de cibercriminalidad, de blanqueo de capitales, una gran cantidad de elementos que tenemos que tomar en cuenta que se está globalizando el crimen. Por lo tanto, también tenemos que globalizar la apertura internacional a la capacitación, globalizar las capacitaciones. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? algunos chicos, los menores en conflictos con la ley, los menores siguen cometiendo delitos, claro, cada vez a más baja edad, desafortunadamente, los hombres siguen cometiendo delitos, hombres, las mujeres, una gran cantidad, ahí si nos damos cuenta, tenemos a una muy conocida aquí en las cárceles mexicanas, de su lado derecho, superior derecho, está la reina del pacífico, esta mujer la tuvimos en un penal de seguridad Santa Marta Catitle en la Ciudad de México y pues bastante interesante su relatoría, cuando le preguntamos a qué se dedicaba y luego nos decía yo me dedico a vender abón, artículos de belleza, madre mía, imagínense qué contradicción, llegó por asociación delictuosa, narcotráfico, etcétera, etcétera, y todavía nos refiere en una entrevista que se dedicaba a vender artículos de abono, sonriendo la señora, descubriendo en ella una relatoría bastante interesante, ¿verdad? Bueno, pues, quien que le crea, el que no sabe de criminología, pero para nosotros era una mujer bastante astuta, llena de muchos matices, llena de una personalidad y además estaba vinculada, fíjense qué interesante, estaba, era amante del tigrillo del cártel, de uno de los cárteles colombianos, imagínense hasta con quiénes se relacionaba, había un gran vínculo y después ella era nieta de algunos narcotraficantes de aquellos tiempos de los años 80 en México, Doneto y madre mía, y ahí nos dábamos cuenta un tipo de relación bastante interesante. Y de su lado izquierdo, la parte de abajo, del lado izquierdo tenemos a Sara Andrete, la conocía, la conocía muy, muy, muy específico ahí en Santa Marta, como una mujer que descuartizaban cuerpos, los metían en ollas, la narcosatánica, y que teníamos el gusto de también haberle entrevistado Sara Andrete adentro de la prisión, bastante enigmática, con Constanzo hicieron una red criminal que atentaban contra los ciudadanos, qué terrible, las mujeres también cometen delitos, niños, adultos, ancianos, políticos, no políticos, de todo tipo, ¿vale? Y es eso lo que estudia nuestra ciencia, la mesura científica. Vamos a la mesura científica. La criminología nos pone una reflexión. No somos poseedores de la verdad, tampoco. La criminología es una ciencia que va replanteando nuevos objetos de estudio, pero tampoco el criminoso debe caer en la soberbia que puede resolver todo con criminología, sino debe de resolver con todo un trabajo interdisciplinario y transdisciplinario. Yo creo que transdisciplinario, porque la transdisciplina no pone una ciencia superior a otra. La transdisciplina ve a todas las ciencias importantes y yo puedo platicar con un periodista, con un sociólogo, con un economista, porque también hay economía del crimen, porque también lo que Eugenio Zapparone llama criminología mediática, es decir, ¿qué te presentan los medios? ¿cómo te manipulan los medios masivos de comunicación para proyectarte un estado con la verdad canceroso del crimen? ¿y realmente será? ¿será realmente que México sea visto para otros países como un país de narcotraficantes? Más bien es la idea de cómo se vende también a México en otras latitudes. Entonces, pues, no es cierto, no todos los días se cometen delitos, eso es una mentira, una falacia que los medios hacen creer para el control social. Entre más atemorizados está la gente, más manipulables son y además lo que hacen es, pues, darle una notita, dicen los periodistas, la nota roja. México siempre ha vivido con la nota roja, compras cualquier tipo de prensa, hablan de los descuartizados, de los mutilados, hablan de las víctimas, pero fíjense que las víctimas nunca realmente aparecen con nombre, siempre saben que asesinaron a una mujer, la dejaron ahí abandonada, etcétera, etcétera. Tiene razón Zaffaroni, ¿sí? Esta criminología mediática. Nuestra opinión tiene una carga moral, sí, hay que cuidar mucho que la criminología también no dé posturas morales, moralistas sobre el objeto que estudian, y no hay que caer en el monismo ideológico, que decía Pámanes, investigador del INACIPE, que decía Pámanes, no hay que caer en el monismo ideológico, tú puedes ser positivista y caer en el monismo ideológico, es decir, percibir que todo lo demás no existe, y puedes ser crítico y pensar que el positivismo tampoco existe, no, yo, yo, ¿qué les puedo decir como criminólogo clínico? O sea, a mí me ha gustado mucho la clínica, porque he entrevistado a muchos criminales, como lo hizo una vez Lombroso, sí, casi cuatro mil o cinco mil y tantos criminales que he entrevistado, ok, pero también considero que también hay delitos que se orquestan desde el Estado, entonces, hay posturas críticas en mi formación y hay posturas positivistas, ¿sale? Y hay que como equilibrar, ¿sí? Porque también me decían los críticos, eso es una falacia que hay enfermos, no, no críticos, vayan a las prisiones y si hay enfermos hay psicópatas y hay personas neuróticas y hay con trastornos de personalidad bastante definidos, entonces, si hay enfermos también, claro, en el crimen lo llamamos nosotros inimputables, no son conscientes de haber cometido un acto criminal y las consecuencias, pero también hay inimputables, pero no todos los inimputables cometen delitos y no todos los inimputables se portan mal, es interesante entonces poder estudiar la teoría del caso, ok, la sensibilidad humana, la apertura del pensamiento es un combate a la ignorancia, tenemos que estudiar el crimen de una manera así, muy, muy particular, y bueno, pues, esta breve explicación sobre la criminología y por las etapas que ha pasado, nos invita, ¿no?, a esta reflexión que daremos durante este curso internacional de criminología, diferentes posturas, vendrán los positivistas, vendrán los que creen que si existe algo diferente del criminal, muy contrario a lo que es un sujeto normalizado, pero también vendrán los críticos señalando los procesos de criminalización, la percepción ciudadana sobre el crimen, la política criminológica, la política victimal, es de análisis tanto para los críticos como para los positivistas, así que no es que esté dividida la criminología, sino la gran apertura que tiene la criminología para captar distintos puntos de vista, distintos puntos de procesar la información del crimen, así que pues voy a hacerlo así, decirlo en unas palabras, hacer así una vez una ciencia llamada criminología, debe ser una historia contada para adoptos, para especialistas, pero no solamente para ellos, sino también para los no adoptos, y se habló así, del surgimiento de la maldad, la maldad, el libre albedrío, con los clásicos, con los franceses, Juan Jacobo Rousseau, que señalaba, Juan Jacobo Rousseau en el libro Emilio, señalaba de una manera así, muy, muy clara, el niño nació desprovisto de maldad, fue un ser natural, claro, el que trepara los árboles, el que corriera, lo hace un ser normal, pero en la medida que fue posicionado en el contexto social, perdió su libertad, y se volvió esclavos de otros hombres, lo que decía la psicología, se socializó, y ahí es donde empezó a aprender, ya no era tan natural, empezó a palpar la maldad también, entonces, citando también a Melanie Klein con esta postura que también tiene Juan Jacobo Rousseau, es más bien Melanie Klein en enfoque psicoanalítico, qué tipo de educación recibió este niño para portarse bien, y qué educación recibió este niño para transgredir la norma, es una educación, la familia, esa familia tiene una gran responsabilidad de llevar a unos jóvenes al respeto a la norma, o a la transgresión de la misma, pero a veces queremos también castigar a la familia, y dónde está la decisión del chico, creo que es necesario siempre tener una visión integral, sí, por eso nosotros le llamamos endógenos o factores exógenos, endógenos, los internos que te motivan a cometer un venito, externos, exógenos que te pueden también motivar, la influencia de los amigos, el lugar donde usted vive, el consumo de tóxicos, ¿saben? la exposición a conductas violentas en los medios masivos de comunicación, etcétera, ¿vale? Entonces, para el socio es importante. ¿Por qué delinquimos? Son las posturas de los positivistas, el por qué delinquimos, es una pregunta muy grande para la kinectología, ¿por qué la gente delinque? Hay muchos factores, muchos, me he encontrado allá sujetos que por ejemplo Claudia Nijangos, muy conocida aquí en México, quien asesinó a sus tres bebés, la pregunta era ¿por qué lo hizo? Cuando entablamos una comunicación con ella en el penal femenil de inimputables, era una mujer que había asesinado a sus bebés, que ella decía que solamente escuchó una voz, que decía que venía en fin del mundo y que sus hijos iban a quedar solos. Entonces, se dirigió a la cocina, sacó un cuchillo cebollero y se dirigió a la habitación de los pequeños y los asesinó. Pero nunca se fugó, se quedó ahí. La pregunta es ¿por qué no te fugaste? ¿No? O sea, como hace un inimputable, un inimputable cuando comete un delito lo que quiere es no permanecer en la escena del crimen, se va. Pero en ella, ¿por qué se quedó? Entonces, cuando se le hace la valoración psicológica, psiquiátrica, se detecta epilepsia en el óvulo temporal derecho, es decir, algo que está ocasionando, ¿sí? algún desequilibrio, un desajuste, a nivel cerebral que ocasionaba esos delirios y por lo tanto la consecuencia del crimen. Claudia Mijango ya convurgó su sentencia, salió el año pasado, estuvo 25 años en prisión. La pregunta es ¿y dónde está Claudia? está hospitalizada en un hospital psiquiátrico. Nadie puede tutelarla, está enferma, o sea, si hay enfermos, si hay inimputables, pero también hay mujeres que asesinaron a sus bebés en Santa Marta, una penitenciaría en la Ciudad de México de mujeres imputables que sí son conscientes de haber cometido el acto criminal. Entonces, los positivistas estudian el porqué y lo pueden hacer desde la antropología criminal, la biología criminal, la psicología criminal, la psiquiatría criminal, la sociología criminal, la criminología clínica. Somos aquellos expertos que estudiamos, que entrevistamos a las personas, las interrogamos, tratamos de encontrar los motivos más íntimos para cometer una conducta alobada. Quiero hacer un señalamiento también muy importante a una de las corrientes muy influyentes de la sociología criminal, que algunos autores han señalado que es necesario ubicarla como otro rompimiento epistemológico. Y yo creo que si voy a hacer una modificación en una posterior presentación, porque a mí me parece muy interesante la teoría del labeling approach, la teoría del etiquetamiento. Elena Larrauri en su libro Criminología Crítica, la nueva criminología, señala que el labeling y la approach le da dos capítulos para poder analizar qué pasa con el labeling approach. La teoría del etiquetamiento tiene un peso muy importante para la criminología, que es la persona te define como un delincuente, te monta una etiqueta, tú eres el delincuente, ¿por qué? Porque a lo mejor cometirse es una conducta violenta, porque a lo mejor vives en una zona conflictiva, porque te vistes de una forma distinta a otra y tú eres el sospechoso, la etiqueta, y entonces la policía lo que hace es atrapar a los sospechosos. Nunca van a detener a uno de traje o a uno bien parecido, porque así se le trabajó al funcionario en la academia de que hay que detener al sospechoso, y el sospechoso es distinto, parecido a ti. Entonces, la teoría del etiquetamiento es una teoría muy fuerte, el labeling approach, porque nos permite decir quiénes son los que etiquetan, quiénes son los moralistas, y si a ti ves a una persona en la calle y lo ves con la cantidad de tatuajes, pues desconfías, y pero, ¿por qué lo haces? Es ahí donde considero que la criminología con el labeling approach, aún a estos días, se habla de las etiquetas. Y nada más reflexión, las personas que tienen COVID-19, ¿cómo se les puede percibir? Los apestados, vinculado al concepto de apeste, de la peste, los apestados, etiquetas, el burro, el ignorante, etiquetas. Ahora bien, ¿hemos etiquetado alguna vez en nuestra vida? Sí, sí, los seres humanos se han etiquetado durante mucho tiempo. La pregunta para el labeling approach es cómo se rompen la etiqueta y cómo haces todo un proceso para que la gente ya no sea etiquetada, porque también se etiqueten y se revictimizan a las personas y esa es una etiqueta. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo generar un proceso para no etiquetar, para etiquetar, diríamos, ¿no? A las personas, ¿no? Buscar una manera de que ellos vuelvan a sentirse como libres por el hecho de no recibir alguna etiqueta. Por eso es muy interesante aquí, ¿no? Aquí ponemos ahí una frasecita, los tatuajes no nos hacen delincuentes, ¿verdad? y así como las corbatas no nos hacen decentes, pues sí, no, para nada. Cuidado con las etiquetas. Bueno, y era así una vez, como comentábamos. Y voy a quedarme aquí con la criminología que también me parece importante señalar. Y por eso es interesante la venenaprocha. ¿A quiénes les llamamos delincuentes y a quiénes les llamamos desviados? Pues las personas elaboran etiquetas. Ah, pero llega un político, un empresario a cometer delitos, un juez, un perito. Madre mía. ¿Será llamado delincuente? No, ¿verdad? Y esto es todo un proceso que a las personas que llegan a cometer delitos de cuello blanco, que serían los empresarios, citando a Suderna, su libro, nos hace pensar que hay criminales también en diferentes sectores. Hay criminales en la política, delincuencia dorada, pues resulta que ya tal gobernador ya está vinculado con el crimen organizado. se vincula a proceso a una persona que es un empresario por el delito de blanqueo de capitales. El problema es porque ellos no los etiquetan, porque creo que parece que también hay posturas institucionales de proteger a mucha gente que ha cometido delitos y la política también nos arroja y los cuida. Y entonces hay que atacar al otro, al pobre, al marginado, a la analfabeta, eso sí, porque ahí están muy bien los factores para identificar que tienen factores de riesgo. Pero yo pregunto, el otro que tenía dinero ¿por qué robó del erario público? ¿Por qué el otro que tiene dinero está vinculado con narcotraficantes? Interesante. Entonces, aquí en México pues hemos tenido varios representantes políticos que actualmente están procesados por cohecho, por corrupción y por una gran cantidad. Parece que el jefe del sexenio pasado ya fue detenido, el jefe de Sedena de la Secretaría de la Defensa señalado y siendo procesado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Y la pregunta era, pero me hablaba bien bien, muy bien, muy bonito señalando que se apegaban a la norma, que respetan las instituciones, qué discurso tan contradictorio con la realidad criminal. Así que el criminólogo también está capacitado para poder analizar a cualquier tipo de sujetos antisociales. A nosotros no nos importa si de la clase baja, media, alta, es simplemente un sujeto antisocial que comete una conducta anómala, perversa, y que tiene que ser estudiado. Si hablamos de estados criminales, también podemos hablar de estados criminales, de estados que están a cargo de representantes políticos, populistas y que pueden desgraciar a la humanidad y pueden alterar la convivencia. Entonces, por ahí me recuerdo al régimen desde Hugo Chávez, de algunos terroríficos políticos, ¿vale? Pinochet, ¿sí? Y, pues, bueno, se hablaba hasta de Donald Trump. Entonces, bueno, pues ahí tenemos para realmente hacer una reflexión. Criminalidad institucional, criminalidad política, criminalidad dorada. Sigue creciendo la ciencia, criminológica, a pesar de sus detractores. Es una ciencia no tan nueva porque hemos convivido el crimen durante mucho tiempo. desde que el hombre violentó la norma. Se vio la expresión del crimen por primera vez. Y hasta nuestros días ha perdurado esta intención de transgredir la ley, la norma, de muchos sujetos. sujetos morales, sujetos individuales, pero han transgredido la norma. lo que pasa es que la ciencia es nueva académicamente hablando, no 100 años y por lo tanto tenemos que ver la criminología como una ciencia que está despertando y es una ciencia más que a través de un trabajo con otros expertos vamos a entender qué sucede con la personalidad del sujeto iracuno de la ley. Así que nosotros este curso que tenemos planeados para llegar a nuestros hermanos colombianos y a nuestros expertos en México es hacerles esa invitación a que a través de esta de este mes de criminología ustedes puedan observar diferentes maneras de interpretar la criminología de interpretar y de explicar y de argumentar qué es la conducta antisocial y ustedes al final de cuenta tienen que elaborar un juicio ante lo que estudian porque es bastante complicado el crimen es muy muy completo estudiar la conducta antisocial y cada vez más nos sorprende su manera de extender como tentáculos los criminales y las organizaciones criminales que se sitúan en los continentes en los países y empiezan a tener pues mayores secuelas pues los ciudadanos frente al crimen estamos frente a una realidad bastante compleja y por lo tanto necesitamos especialistas comprometidos especializados en la ciencia de la conducta antisocial ¿podemos erradicar el crimen en México o en el mundo? no nunca se va a erradicar la conducta antisocial no sé si la conducta antisocial viene en cada uno de los seres humanos es decir el ser humano en la medida que descubrió que puede ser un ser bondadoso también descubrió la otra parte de encontrar un ser malévolo en su personalidad entonces si reconocemos eso como algo importante entonces bienvenida a la criminología porque nunca se va a erradicar la conducta antisocial no y yo creo que para las personas que tratan de comportarse adecuadamente bien en sociedad ese es el mejor ejemplo ve a los seres humanos que transgreden la norma y si tú quieres optar por transgredir la norma ya sabes a dónde vas a parar son dos momentos vas a parar en la prisión donde nadie te va a readaptar y va a estar ahí durante muchos años o la otra pues como los delincuentes señalan pues asesinados asesinados el crimen también asesina entonces nos damos cuenta que pues ahí está hemos convivido con la maldad durante mucho tiempo entonces tenemos que estudiarla no combatir estudiar y tratar de buscar los factores de riesgo para las nuevas generaciones elaborar programas de prevención en materia de política criminal o víctima para llegar a las escuelas y hablarle a los jóvenes de manera muy directa ¿no? en una aula de cómo se trapichea la droga en las escuelas de cómo pasa la droga en las escuelas de qué hacen tus papás ¿no? y así nos han referenciado en las escuelas mi papá se dedica a la venta de droga bueno y tú les das prevención pues imagínense cómo trabajará ese joven el conocimiento que tú le des lo platicará con su padre en su momento y entonces se recrudece más la vida social así que o hablas con un grupo de violación a derechos humanos y son los primeros que violan derechos humanos entonces la realidad es que está ahí muy bien definida de que la conducta divergente es parte inherente de todo ser humano y por lo tanto combatirla significa buscar estrategias sociales familiares institucionales para afrontar este cáncer que es el crimen con esto cerramos esperemos que este para ustedes sea muy muy importante esta este curso de internacional de criminología y estaremos revisando algunos temas ya en lo particular muchas gracias muy buenas tardes hasta luego muchas gracias doctor César Martínez a continuación si lo permiten revisemos juntos la relatoría de la sesión de hoy se habló sobre lo que se entiende por criminología es el estudio de la conducta desviada también nos mencionó las funciones del criminólogo como apoyo para reinsertar al criminal en la sociedad el apoyo del estudio de la subcultura criminal la las cosas clandestinas el apoyo que da el criminólogo como ciencia del indicio los recorridos que hacen los criminólogos en las zonas de alto impacto para poder determinar los protocolos para el estudio del lugar el criminólogo también se dedica a la capacitación para acrecentar la disciplina y entender la conducta desviada como lo habíamos mencionado el doctor César nos mencionó al doctor Alfonso Quirós Cuarón quien es padre de la criminología falleció asesinado y en honor a su memoria el 16 de noviembre es el día del criminólogo también nos mencionó al médico italiano César Lombroso y quien nos aportó a la criminología la clasificación de delincuentes por medio del dato estadístico es el precursor de la entrevista clínica y positivismo criminológico ese es es el que nos aporta como como pensar y como siente el criminal también nos explica que un criminólogo no trabaja solo trabaja con el apoyo del psicólogo el sociólogo el criminalista y el antropólogo nos explicó los diferentes tipos de conducta la conducta parasocial asocial la disocial y la antisocial y nos explica las seis rupturas epistemológicas las cuales son la prescientífica la criminología clásica la criminología positiva la criminología globalizada y la criminología contemporánea también nos hace mención de la teoría labeling approach la cual es la teoría del etiquetamiento y nos la menciona como una teoría muy fuerte pues se etiqueta a personas tatuadas a personas porque se dicen diferente a las personas de clases altas pero no se etiqueta a las personas de la delincuencia dorada los cuales son los políticos bien pues agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y los invitamos a la siguiente sesión que será el próximo jueves 19 de noviembre del presente año a las 16 horas México y 17 horas Bogotá muchísimas gracias y los esperamos el jueves